Música ¿Quieres aprender a tocar la guitarra y meterte de lleno en el mundo de las notas, de los acordes y las armonías? Entonces esta guitarra es ideal para vos. Y si estás aprendiendo a tocar, quédate, porque te voy a enseñar a tocar tu primer acorde. Pero antes te tengo que contar que esta es una guitarra de madera de tilo de 39 pulgadas, que es un tamaño ideal, es excelente para aprender a tocar ya que es cómoda de agarrar. Como toda guitarra criolla, tiene 3 cuerdas de bronce, 3 cuerdas de nylon y además trae funda, púa, afinador y un juego nuevo de cuerdas para el recambio. Ahora sí, aprendamos a tocar este acorde de dedo. Para tocar nuestro primer acorde, tenemos que tener en claro 3 conceptos básicos. El nombre de nuestros dedos, la numeración de la cuerda y el concepto de traste. El nombre de nuestros dedos es fácil, meñique, anular, mayor, índice y pulgar. La numeración de las cuerdas va de la primera a la sexta y se cuenta de abajo hacia arriba, o sea que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y los trastes son estos pequeños casilleros que encontramos en el mástil de nuestra guitarra. Ahora sí, vamos al acorde. El dedo índice va a tocar la segunda cuerda del primer traste, el dedo mayor va a tocar la cuarta cuerda del segundo traste y el dedo anular va a tocar la quinta cuerda del tercer traste. Es importante ejercer una presión considerable para que el acorde salga limpio y bien definido. Ahora sí, la mano izquierda está tocando las notas correctas y nuestra mano derecha va a tocar todas las cuerdas y va a reproducir el acorde de do. Ahora ya sabés tocar el acorde que va a estar en el 90% de las canciones que aprendas tanto de principiantes como de avanzados.